Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 7 villanos que podrían haber tenido la razón. Número 7. Las hienas. La película del rey león nos presenta la historia de Simba, un pequeño príncipe león el cual tiene que escapar de su reino cuando su padre es asesinado y su tío toma el poder. Mucho tiempo después se encuentra con una amiga de su pasado y decide regresar al reino para salvarlo. En la cinta aparecen las hienas. Tal vez ellas no eligen al mejor aliado, Scar, ya que sin duda él sí es un verdadero villano. Sin embargo, las hienas lo único que querían era volver a casa después de haber sido exiliadas al cementerio de elefantes por Mufasa. ¿Pero por qué Mufasa las expulsó? Bueno, por no respetar el ciclo de la vida. Como si los leones esperaran amablemente a que las gacelas se murieran de la nada para comérselas. Sí, esta fue una doble moral por parte de Mufasa. ¿No creen? Obvio, si las hienas tenían hambre, tenían que comer. Número 6. La malvada bruja del oeste. Este clásico filme nos presenta a Dorothy, una joven que vive en un pequeño pueblo, pero que es atrapada por un tornado que la lleva al reino de Oz. Ahí encontrará amigos y hará todo lo posible para volver a casa. En la cinta la villana es la malvada bruja del oeste. Para empezar, ella es rechazada por su aspecto. Además, si nos fijamos un poco más, todo lo que quiere esta pobre mujer es recuperar los zapatos que Dorothy le robó a su hermana, después de ser asesinada cuando le tiraron una casa encima. Obvio, eso de prenderle fuego al espantapájaros estuvo bastante mal. Pero, ¿tú qué harías si alguien matara a tu hermana y le roba sus zapatos? Número 5. El emperador. La saga de Star Wars nos presenta la lucha que se da en el espacio entre diferentes razas y planetas, los cuales cada uno busca el poder e implantar sus ideas en el gobierno. En esta saga aparece el emperador, el cual hizo muchas cosas mal. Pero también hay que reconocer que hizo muchas cosas bien. Para empezar, antes de él, la república era un caos. Aunque tenía ideales buenos, estaba llena de corrupción y abuso. Y él con su mano dura vino a poner el orden, aunque un precio bastante alto, llegando así a ganar el rencor de muchos. Y esto sería también su perdición. Número 4. Seed. En la cinta de Toy Story se nos presenta cómo los juguetes tienen vida. Es así que en una casa, un juguete llamado Woody es el consentido. Hasta que llega un nuevo juguete llamado Boss, y esto provoca todo un descontrol. Ahora bien, en la película conocemos a un niño al cual se ganó el odio de muchos. Ese era a Sid. Esto porque le gustaba destrozar juguetes. Pero realmente Sid no es un villano, ya que él cree que los juguetes son simples objetos sin vida. Él no sabe que sienten y que sufren. Tal vez si los juguetes le hubieran explicado por las buenas, él hubiera entendido. Nunca lo vamos a saber, ya que como todos vimos, Woody no lo hizo así. Y es que el vaquero le dio un gran susto a Sid. Muy injusto. Pudiste haber matado al niño de un infarto. Número 3. Las máquinas. En la película de Matrix, vemos cómo las máquinas controlan el mundo, ya que los seres humanos lo han destruido. Es así que las máquinas tienen a los humanos en cápsulas. Estos todo el tiempo están sedados y viviendo una simulación. Gracias a esto, las máquinas se alimentan de ellos. Lo sé, eso de usar a los seres humanos como pila suena bastante feo. Pero vamos a analizar bien cómo llegamos a esa situación. Para empezar, se nos cuenta que los hombres crearon a las máquinas para que trabajaran por ellos. Eventualmente las máquinas cobran conciencia de sí mismas y piden sus derechos. Algo razonable. Los humanos no solo dicen que no a esto, sino que encima destruyen el cielo para que las máquinas no tengan energía solar. ¿Qué hacen las máquinas? Pues nos esclavizan. Pero nos meten en la simulación de un mundo fantástico y genial. Digo, no parece tan mal, ¿no? Pero a esto nuestros cerebros lo rechazan, ya que no aceptamos vivir en un mundo fantástico. Es por eso que nos meten a un mundo de los 90, lleno de caos. Porque solo así los seres humanos nos sentimos felices. What the fuck? Número 2. Ozymandias. La película de Watchmen nos presenta a un grupo de vigilantes que viven en la época de la Guerra Fría, el conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y todo está tan crítico que se aproxima una guerra nuclear a gran escala. Es por eso que uno de ellos hace una conspiración, para hacer creer al mundo que sufrimos un ataque extraterrestre. Y es así que el mundo cae en la trampa. Pero vive en paz. En la película aparece Ozymandias. Él es un villano que está dispuesto a aniquilar a muchos seres humanos. Hasta a sus propios amigos, a cambio de que el resto del mundo esté en paz. ¿En verdad es tan malo? Bueno, sí, sí lo es. Pero tal vez, si no lo hubiera hecho, el mundo hubiera terminado destruido por una guerra nuclear. Número 1. Thanos. Infinity War nos presenta la llegada de una nueva amenaza. Thanos. Él desea acabar con la mitad de los seres vivos, ya que él opina que sólo así el universo puede sobrevivir. Es así que logra juntar las gemas del infinito y con esto a su vez, lograr su objetivo. Ahora bien, Thanos cree que el universo se está sobrepoblando, ya que esto fue lo que llevó a la destrucción a su planeta natal Titán. Y es por eso que él promete que no volvería a suceder. Además, Thanos nació deformado y era considerado un monstruo en Titán. Aún con todo y esto, él busca lo que cree que es lo mejor para todos. Aún a costa de perder lo que más amaba, su hija Gamora, y volverse así el villano del universo. Bueno familia, ahora ya conocen 7 villanos que podrían haber tenido la razón. ¿Ustedes qué opinan? Bastante sorprendente, ¿no creen? Yo soy Marco Antonio C y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.